Y el ministro de Trabajo, Carlos Marques Carrasco, me le metí ahí, ¿no? No, tranquilo, siga nomás. El ministro de Trabajo anunció que se está analizando la reforma al reglamento para el pago de compensaciones por residencia y por transporte para los servidores del Estado. Así es, el acuerdo sería precisamente para los servidores públicos ubicados en el rango 7 y 8, es decir, funcionarios como asambleístas de provincias, quienes antes tenían cuatro pasajes aéreos de ida y vuelta cada mes y ahora tendrían solamente tres. Los bonos de residencia también se reducirían. Así es, antes el Estado otorgaba tres salarios básicos unificados, ahora será de dos salarios básicos, es decir, 708 dólares. Es un tema de que de un pasaje semanal que se da a los asambleístas que no vivimos aquí en Quito, serían en un mes, en vez de cuatro pasajes, se darían tres. Yo tengo ahí un criterio que se llama eficiencia. La eficiencia es que los asambleístas estemos aquí lo más pronto posible. Si usted puede trasladarse en carro, lo puede hacer, pueden ser siete horas de ida, siete de regreso, venir, descansar, perder un día. Creo que no pasa por ahí, por lo tanto el régimen de la asamblea tiene que ser respetado. Nosotros tenemos una funcionabilidad distinta. Aquí vienen representantes de todas las provincias todas las semanas y creo que conforme lo dijo la presidenta de la asamblea, es un asunto que tiene que revisarse. Gracias.